Hola, ¿qué tal? Soy Anto y en este video les traigo mi opinión con y sin spoilers sobre animales fantásticos y dónde encontrarlos. Les voy a avisar en qué momento comienzan los spoilers, así que quédense tranquilos. Ya vi la película en el cine dos veces y de la ansiedad que tengo al respecto, no pude evitar comprarme el guión porque Rowling lo hizo de vuelta. Este año invertí en Rowling más que en cualquier otra cosa, o sea, basta mujer. Como primera película de cinco está increíble, es una muy buena introducción. Este fue el debut de Rowling como guionista para cine y el mundo que creó esa mujer es maravilloso. Ahora que podemos corroborar que sabe escribir un guión, podemos decir que claramente muy involucrada en la escritura del legado maldito no estuvo porque... Bueno, you know. Los efectos están súper cuidados, vos sabés que hay una pantalla verde, pero parecen tan reales que decís me chupa un huevo, esto está re bien hecho y te lo creés y es magnífico que logren hacer eso. Cada una de las criaturas está súper bien lograda y lo que más me gusta es que todas son distintas y originales. Y ahora sí, hablando más específicamente de los personajes, lo tenemos a él, a él, boludos. Cómo se nota que Eddie se preparó para este papel porque cada movimiento, cada expresión, cada... Desde el día que empezaron los rumores de que él iba a interpretar a Newt, dije sí, este muchacho es el Hufflepuff que necesitamos para interpretar a otro Hufflepuff de una manera impecable y así lo hizo, chicos. No lo puedo creer. La conexión que tiene su personaje con cada una de las criaturas. El hombre se preparó. A ver, chicos, ganó un Oscar. Tenemos a un ganador de Oscar. No sé si habrá otro en este momento, no recuerdo. ¡Es el mundo mágico! ¡No podemos pedir más nada! Tina se me hace recontra, adorable. Es la típica chica... No, es una mujer adulta, boludo. O sea, no hay ninguna boluda y eso me encantó. Su hermana, Queenie, me hacía acordar muchísimo a Luna, boludo. Cada vez que aparecían los movimientos, los gestos, era Luna, pero versión más grande. Pero a la vez nada que ver porque tenía otra esencia completamente diferente. El poder que tiene se me hizo súper cool porque puede servir para las próximas películas. Y nuestro no mago, Jacob. ¡Qué panadero! ¡Qué gordo piola, boludo! ¿Quién no reaccionaría de esa forma ante la magia, no? En sí, el equipo que hacen estos cuatro personajes me fascinó porque cada uno aporta algo, todos sobresalen y... Después tenemos a Grips Graves, o como se pronuncie, que trabaja en Makusas. Es un personaje súper clave, se me hizo muy imponente. Y después tenemos a Credence, que bien que dijeron que el papel de Ezra iba a ser pequeño, chicos, ¿eh? Ojo, porque no es importante en la historia. ¿Me estás cargando? ¿Qué sería del guión sin el papel de Ezra? Una revelación fantástica, boludo. ¿Cómo le cambiaba la mirada? Ay, no, no, no. Lo hizo muy bien. A pesar de que yo me imaginaba Flash. Pero eso es otro tema. ¿Cómo hizo un personaje distinto de los que venía siendo? La rompió, la rompió, la rompió, la rompió, la rompió. Pasamos a la parte con spoilers, más teorías sobre lo que va a venir en las próximas películas. Si sos Potterhead, quédate. Hay dos escenas del tráiler que no están en la película. La primera es la de Jacob diciendo, quiero ser un mago. Y la segunda es la de Newt enfrente de todos los policías magos diciendo, ¡Paren, paren! ¡Yo lo tengo! Vamos a empezar con lo más chiquitito. La mujer que tiene Newt en un cuadro que Queenie le pregunta quién es, es Lita Lestrange. Y sí, dirán, oh, es pariente de Bellatrix. No, el apellido de soltera de Bellatrix es Black. Es pariente del marido de Bellatrix. ¿Qué relación tienen? No lo sé, lo descubriremos en un futuro próximo. Nuestra querida Luna Ludgood se casa con el nieto de Newt. ¿Qué pasó con el verdadero Grips? Porque si Grindelwald estuvo toda la película transformado en él, algo tuvo que haber pasado. Lo mató, usó pasión multijugos, lo escondió. Y ahora, ¿cuál es la conexión de Animales Fantásticos con la saga principal? Se resume en una sola palabra. Grindelwald. Es un trabalengua, boludo, no lo puedo decir. Grindelwald. En pocas palabras, el plan de este hombre era matar a los magos y que los magos vivan tranquilos en el mundo haciendo así, teniendo lo que se les cante el choto. Tenía un buen punto, pero el tema es no matar a los magos y por eso se genera la controversia. A él lo expulsan de la escuela. A partir de esto se va a vivir con Batilda al valle de Godric Gryffindor, en donde también vivía nuestro querido Albus Dumbledore. Parecía que todo era color de rosa hasta que en un momento se pelean los hermanos Dumbledore contra Grindelwald y en el medio justo se mete la hermana Ariana y muere. A partir de esto todos comenzamos a pensar que ese día Grindelwald descubrió que Ariana era un Obscurus. ¿Qué quiere decir? Que reprimía tanto su magia que se convirtió en esa fuerza maligna en la que luego Credence también se convierte y que a partir de eso, en su plan macabro de conquistar el mundo, viaja a los Estados Unidos primero a robar la varita de Sauco, porque todos sabemos que él se la roba a un fabricante de allá, y segundo a buscar más Obscurus, en este caso a Credence, porque en la película vemos que le entrega el símbolo de las reliquias de la muerte. Y luego de esto yo calculo que el hombre volvió a Europa a iniciar la primera guerra mágica. Yo calculo que en la quinta película, o tal vez antes, porque viste cómo es Rowling, veamos la pelea final entre Dumbledore y Grindelwald, en la cual Dumbledore obtiene la varita de Sauco. Esto es todo un plan increíble de Rowling, debe tener una pared con todas las conexiones y toda la historia escrita, una cosa increíble que yo espero que sea todo lo que acabo de decir, porque me encantaría verlo en pantalla grande. Lo espero con muchas ansias. Al principio no estaba muy emocionada con el hecho de que iban a hacer cinco películas, pero ahora, pensando en todo esto, ¿quién no puede emocionarse, boludo? O sea, ya tenemos demasiado y creo que sobra todo lo que nos van a dar, y espero que lo aprovechen y lo hagan bien. Vamos a cortar el video acá porque si no me pongo a pensar en más cosas y se va a hacer eterno. Abajo en los comentarios quiero que me digan qué les pareció la película, qué piensan al respecto de las teorías que mencioné. Ya saben que en la Bati Cajita y acá en la Batiseñal están mis redes sociales. Suscríbanse al canal si todavía no lo hicieron, me ayudarían un montón. Espero que les haya gustado el video, nos vemos en el próximo. Denle retweet al tweet que voy a poner con el enlace de este video, porque si le dan favorito mucho nos sirve que, digamos, la onda es que llegue a más personas y con el fab no llega, pero bueno, algún día tal vez lo entenderán.